Bueno, entonces estamos en la entrevista al candidato a la decanatura, al profesor Álvaro Rivas, en la cual vamos a preguntarle unas cosas sobre los temas más importantes de la facultad. En la primera pregunta, ¿podría contarnos un poco de usted mismo y eso tras llegar por la academia? Muy bien, considero que la academia hace parte desde cuando uno es estudiante. Yo estuve involucrado en el año, a partir del 89 con la Universidad Nacional, terminé en el año 94 y ahí participé en varios grupos de investigación. Simultáneamente era monitor del posgrado en Economía de la Universidad del Valle, que soy caleño. Y allí fui asistente del doctor Augusto Librero Siliche, uno de los expertos en Economía Social y Solidaria y aprendí mucho con él. Posteriormente, dos años después de que terminó en la universidad, viajó para Alemania, hago mi maestría, tres años, luego el doctorado cinco años, la maestría en una facultad de desarrollo rural de la Universidad de Göttingen, con énfasis en planeación y gestión del territorio. El doctorado trabajé en el Instituto de Ecología del Paisaje de esta misma universidad y a partir del año 2010 me repatrio nuevamente en Colombia y comienzo a trabajar en la Universidad Nacional. Académicamente en la Universidad Nacional he pertenecido a la Facultad de Ciencias Agrarias, al Departamento de Desarrollo Rural y los diferentes temas que he venido trabajando, Sociología Rural, Agroecología, Desarrollo Rural y Territorial, Planeación, Extensión Rural. Son como las tres grandes temáticas o cuatro que la facultad me ha encomendado con cursos, asignaturas, con proyectos de investigación que también he tenido. ¿Cuál considera que ha sido su logro más importante como docente? Mi logro más importante como docente creo que ha sido poderme involucrar en mis temas de investigación y mis cursos con organizaciones, con polvo a tierra, con territorios determinados. He trabajado en el norte del Cauca, he trabajado también en Montes de María, en algunos municipios de aquí de Cundinamarca, en la zona de Biotá, articular mi vida académica, mi investigación, mis proyectos con el territorio y de esa misma forma articular a los estudiantes. Creo que ese ha sido un elemento importante, pues tengo algunas publicaciones, tengo libros, tengo... en mis cursos y en la elaboración de mis cursos he podido desarrollar metodologías. Entonces yo diría, digamos, este es lo más importante, el acercamiento de la academia con el mundo real en el campo de agricultura, en el campo social, en el campo organizativo para hacer investigaciones multidisciplinarias. ¿Por qué quieres ser decano? Muy buena pregunta. Quiero ser decano por tres razones. La primera, que hay que seguir defendiendo la universidad pública y la educación pública con todo este tema de la ley estatutaria, la ley 30, porque en los últimos 20, 25 años veo que se ha desdibujado lo público. Eso sí lo tengo muy claro. El otro argumento es que después de cuatro meses de normalidad académica, el estamento, sobre todo profesoral, quedó muy fracturado. Y puedo hablarlo, veo muchas prevenciones, veo mucha desconfianza, veo que a veces no nos hablamos los profesores y creo que podríamos contribuir en generar puentes, en hablar. Afortunadamente, pues, durante este periodo, pues, se lograban hacer cosas. Tercero, creo que también hay que buscar nuevas formas de gestión. Para mí, un decano es el líder, el gestor de lo académico en una facultad que tiende y crea puentes y ayuda a hacer propuestas a largo plazo y me parece que podría contribuir en estos temas. Y ahora, ¿por qué quiere ser decano si no ha participado con anterioridad en la toma de decisiones de la facultad y no se le ha visto un interés directo con los estudiantes? Un ejemplo de ello es que normalmente los directores de bienestar han sido contrarios a la corriente de los decanos que han estado. Bueno, yo nunca he sido de bienestar, ¿no? Bueno, nunca he sido de bienestar. Por consiguiente, si me piden hablar de bienestar, pues, no he participado sencillamente porque no he sido nombrado. Entonces, ¿pero qué es bienestar? Porque tenemos que definir qué es bienestar. Si bien, es cierto, hay unas políticas y unos programas específicos por parte de cada oficina de bienestar articulado con lo nacional, si hay otro tipo de bienestar que uno puede considerar desde su salón de clase o desde sus proyectos. Lo digo así, cuando yo he tenido un proyecto, me preocupo porque al estudiante le paguemos bien. Por un lado, que tenga las condiciones adecuadas. Puede preguntarlo a los estudiantes que han trabajado conmigo cuando he tenido proyectos financiados. Dos, en el curso trato de detectar qué problemáticas hay a nivel económico, a nivel de sus ingresos, a nivel de los problemas de violencia que se puedan generar. Si bien es cierto, uno está en sus cursos y uno no percibe muchos detalles porque uno puede estar en su clase, pero a veces, y lo he notado, muchos estudiantes se le acercan a uno y uno trata de contribuir. Un ejemplo concreto, en este semestre hubo un problema, parece que violencia basada de género. Me comentaron, lo que hice fue acercarme a bienestar, bienestar vino la psicóloga y dimos talleres y formación en eso para sensibilizar y para capacitar sobre todo a nosotros los profesores, que a veces estamos en nuestro mundo disciplinar y académico, pero también a los estudiantes, porque el caso que se daba pretendían que uno asumiera posiciones de juez y eso no es el rol en este momento y nos lo aclaró muy bien la oficina de bienestar. Y le repito la primera parte de la pregunta, ¿por qué ser decano si no ha participado con anterioridad en la toma de decisiones de la facultad? ¿Por qué no he participado en la toma de decisiones? Eso también es, he participado en comités, en comités de ética, eso no es toma de decisiones, según la pregunta como se hace y puede ser cierto. Cuando uno participa como comité, yo también participé y fui director del área curricular de posgrados. Entonces, sí es buena la pregunta porque da a entender que los que participemos en esos comités no decidimos. Entonces, ¿quiénes toman la decisión? Normalmente sería una o dos personas, sería, pregunto, no estoy afirmando, pero es bueno porque hay un imaginario que los que toman las decisiones en la facultad es una sola persona. Y es un tema de gobernanza que es un tema que tenemos que, y en mi programa, tenemos que ir buscando y explorando porque el gobierno de una facultad no puede ser tan vertical o tomada o alineada por lo que otro ente o instancia superior decida. Creo que un decano tiene que tener una gobernanza y tener en cuenta sus comités, ¿verdad? ¿Qué piensa toda la coyuntura por la que pasó la universidad en lo referente a la rectoría? Sí, yo creo que yo, como les decía, entré en el 89 a la Universidad Nacional, es uno de los capítulos inéditos más fuertes que yo he visto. O sea, yo nunca había visto una crisis tan fortísima propiciada en nombre de la institucionalidad. Y allí es donde tenemos que nosotros, profesores, estudiantes, darnos cuenta qué es la institucionalidad. Porque siempre en nombre de la institucionalidad la hablamos y a veces parece letra muerta o como que si fuera una estatua eso. Pero en nombre de eso, ustedes lo vieron, hablaban unos, hablaban los otros. No quiero generar discusión sobre eso, pero hay que decirlo. Eso es un problema fuerte y me llama mucho la atención que fueron los estudiantes quienes tuvieron una posición crítica, y eso hay que reconocerlo, frente a este suceso. Considero que estos cuatro meses permitieron demostrar que la representatividad, esa figura, está en crisis. Está en crisis. Nombramos a unos representantes que nosotros les damos el voto para que luego ellos hagan lo que a bien ellos consideran. Otro elemento importante que veo es que se abrió el debate entre lo público y lo privado. Porque parte de la discusión, como lo vimos en las diferentes asambleas, fue eso. ¿Qué modelo de universidad queremos? ¿Queremos una universidad de lo público o queremos una universidad donde lo manejemos de acuerdo a lo que nosotros creemos de eso? Y es que resulta que en los últimos 30 años el debate de lo público se ha venido desdibujando. Porque, infortunadamente, ese concepto de lo privado, cuando uno está en una institución pública y no sabe cuál es la razón de ser de lo público, y lo confundimos con nuestras figuras individuales o privadas, pues es cosa diferente. Yo creo que fue, claro, traumático para todos. Yo todos los días venía a la facultad, esto estaba solo. Y eso me movía mucho a mí, me cuestionaba, yo llamaba a mis estudiantes para conversar. Llegaban algunos y me decían, profe, hablemos de la problemática. Y pues hablamos de la problemática, ¿no? Entonces, creo que fue, ya ha sido uno de los capítulos inéditos más fuertes que ha tenido la universidad. ¿Y cuál es su posición frente a este tema? ¿Cuál es qué? Su posición frente a este tema. Mi posición frente, pero no la respondí ahí. No, o sea, su posición frente a si estuvo... Ah, mi posición en los cuatro meses. Sí. Claro. Como les decía, yo estuve viniendo a la facultad. Quise que los profesores nos reuniéramos aquí en la facultad. A través de los diferentes representantes de la facultad se convocaba a reuniones. Hicimos unas cuatro reuniones y mucho, cinco, siempre éramos pocos. Y siempre tuvimos una posición proactiva que cuestionábamos muchos de lo que estaba ocurriendo. Como a veces se convocaba, estoy hablando pues de nosotros los profesores en la facultad, no llegaban, no se hacía la reunión. Algunas veces el profesor, representante profesoral propuso que se convocara a claustros. Nunca se alegró eso. Entonces mi posición fue ir a las asambleas a escuchar y a debatir y a aprender con otros profesores. Participé en varias asambleas donde me parecía que lo mínimo era informarnos. Ah, porque ese fue otro elemento importante. Fue la información lo que se sacrificó también. Uno escuchaba por aquí un grupo que decía una cosa, luego otra. O sea, una desinformación. Y ese es el problema que ocurre en los conflictos. La información. Entonces yo para buscar me iba a las asambleas, hablaba con profesores, profesoras, escuchaba, no hablaba mucho sino que estaba en una posición muy atenta para escuchar qué era lo que se estaba discutiendo y planteando. Participé en el encuentro de profesores de la Universidad Nacional, el encuentro nacional, que fueron dos días muy interesantes, donde hubo cinco mesas, yo participé en la mesa de investigación y extensión. Entonces mi posición en este periodo fue de qué soluciones buscamos, qué soluciones buscamos, porque tampoco estar callados es una solución. Yo soy de los que prefiero hacer algo, equivocarme, porque yo de las equivocaciones he aprendido mucho, que quedarme calladito para no incomodar. Y yo sé que uno cuando habla o cuando uno hace puede generar malestar. No es mi caso, considero yo creo, pero sí la invitación en cuando hay conflictos como estos tiene que estar uno ahí escuchando, creando puentes, hablando, proponiendo, intercambiando. Para usted, ¿qué es la autonomía universitaria? ¿Qué es la autonomía universitaria? Sí, muy bien. Pues hay muchas definiciones de eso. Considero que es la posibilidad que la Universidad Nacional pueda tomar sus decisiones, pueda autogobernarse, pero pensando en el bien común de todo el mundo, en el bien general. Porque es que también hay una noción de que es autonomía para decidir los dos o tres que tienen mayoría en una instancia de toma de decisión. Entonces, la autonomía, a mi manera de ver, es la posibilidad que cada, en el caso de la Universidad Pública, la Universidad Nacional, de cada facultad es que pueda tomar sus decisiones. En esta crisis que tuvimos de gobernabilidad, donde un día no sabemos si era uno el rector o el otro, cuando estaba uno, por eso se le decía, las facultades tienen, el decano tiene el deber y la embestidura de convocar a sus profesores. Y eso era lo que nosotros decíamos en nuestra facultad. Convoquemos, pues, señor decano, a nuestra facultad para poder, los estudiantes y profesores, pero, pues, como bien lo decían, nunca vimos la posibilidad de que hubiese aquí en nuestra facultad un claustro. Si es elegido decano, ¿cuál cree que será su papel y el papel de la facultad en el proceso de la constituyente universitaria? Bueno, esa pregunta es interesante porque, pues, ahorita, el rector hace dos días escribió que no hay constituyente, así de claro. Entonces, no va a haber constituyente y eso, pues, aclara un poco el panorama porque una de las, digamos, situaciones que había es que la gente no tenía clara qué era eso de la constituyente. En lo personal, yo no la tenía tan clara. Pues, yo conozco qué es una constituyente con el modelo francés en el siglo XVIII, totalmente de acuerdo, pero eso es allá. Lo otro que yo sí tengo muy claro, porque escuché detenidamente lo que decía el profesor Múnera, hoy rector, es que cuando él hablaba de eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo la discusión que se está haciendo a nivel nacional con el presidente. Son dos figuras totalmente diferentes. Y son tan diferentes porque aquí hay universidades, como la Universidad de Nariño, como la Universidad Distrital, donde ese proceso se ha hecho hace años y donde, en nombre de esa autonomía, una universidad pública puede llamar y organizar nuevas cosas, hacer nuevos reglamentos, hacer nuevos acuerdos. Eso es constitucionalmente posible. Es más, el Consejo Superior puede determinarlo. El tema es que, pues, sabemos de la coyuntura que estamos viviendo que ese tema polariza mucho, porque si usted está en este, es de este. Y si usted está acá, está entonces con los del otro grupo. Y lo que se trata es no hacer esa discusión, pero sí tener claridades. Cuando uno no tiene esa claridad, se deja enredar fácilmente. Y es la invitación a que estudiemos eso. Y si llega a ser elegido decano, ¿cómo cree que sería su relación con la actual administración del profesor Leopoldo Munera? A mí me parece que lo importante es que trabajemos todo por la reconstrucción de todo esto que ha quedado un poco, por decirlo algo, confuso o inestable. Y creo y considero que mi posición y mis aportes sería seguir construyendo en la construcción de esta universidad, sobre todo de lo público. Ahí hay un acercamiento, la defensa de lo público, la defensa de la educación pública, cómo proyectamos la universidad, los problemas reales del país. Entonces, por el otro lado, yo aplaudí públicamente en muchos momentos en mi clase cuando la profesora, vicerrectora de la sede, logró hacer ese acuerdo con la mesa de diálogo. Se me olvidaba, yo también participé en la mesa, en las mesas de diálogos dos semanas, estuve de asistente también. Aplaudí porque fue un logro poder haber escuchado a los trabajadores, a los estudiantes, a los profesores para que podamos arrancar. Y efectivamente el 22 de julio pudimos volver a arrancar y creo que eso ha sido un logro muy valioso para todos, para el país, para los estudiantes, para nuestro ejercicio de educación, de academia y el reconocimiento de nuestra institución nuevamente ante la sociedad. Vale, ya abordando un poco el programa, en cuanto a la inteligencia emocional y la salud mental de los estudiantes, ¿qué programas o iniciativas tienes planteadas para apoyar estos aspectos esenciales del bienestar estudiantil? No entendí la pregunta. Ya abordando el programa, tu programa, en cuanto a la inteligencia emocional y la salud mental de los estudiantes, ¿qué programas o iniciativas tienes planteadas? Ah, bueno, la salud emocional de los estudiantes, una de las cosas que yo estoy proponiendo es que necesitamos fortalecer actividades de formación y el arte y la cultura. Creo que esos son dos elementos importantes porque después de la pandemia se vio como muchos jóvenes han entrado en otro tipo de adicciones tóxicas. Incluso podemos decir que las redes pueden ser adictivas también. Necesitamos dar un espacio a la cultura, al arte, a la música, a pintar, a actividades deportivas. Son algunas actividades lúdicas que me parece que tenemos que comenzar a ver. Y todas estas sustancias tóxicas a través de sustancias adictivas que pueden afectar la salud de ellos. A mí me parece que eso es un tema muy importante y habría que fortalecerlo con la Oficina de Bienestar y articulado, por supuesto, con Bienestar de Sede y Bienestar Nacional que quieren fortalecer ese tema. En su programa mencionó fortalecer la inclusión. ¿Qué acciones específicas propondrá para garantizar la inclusión, visibilización y el bienestar de los diversos colectivos en la facultad? Sí. En el tema, por ejemplo, de la comunidad LGTBIQ+, ese es importante y creo que desde Bienestar se puede dar mayor sensibilidad frente al tema de esta comunidad. Frente a la comunidad, por ejemplo, indígena, en las mesas de diálogo se planteaba tener un espacio, caracterizar, tipificar, ver cuánta gente hay, qué problemas tiene, tenerlos en una base de datos para cómo canalizar todos los apoyos que hay en los territorios. Para la comunidad de cuerpos diversos, que a veces nosotros no somos tan conscientes que hay una cantidad de jóvenes que necesitan tener mejor infraestructura para su movilidad, para observar, para, bueno, etcétera. Pues allí es un tema un poco más complejo porque sí necesitamos un apoyo con Dirección Nacional de Bienestar, con la facultad y mirar cómo se pueden concretar muchos de estos temas. Vale. También en su programa menciona que implementará mejoras de los servicios de alimentación, transporte y alojamiento. ¿Cómo plantea financiar estas mejoras? Mire, dinero no hay, pero sí sabemos dónde está. Una de las propuestas que yo estoy haciendo es vamos a la sede central y que a la Facultad de Ciencias Agrarias nos aumenten el presupuesto, porque es que somos la cenicienta. Además, nosotros, y no lo digo de manera que quiero suplicar ni nada, sino que esta facultad está jugando un rol importante. Estamos en este momento donde lo rural, lo agrario, se visibiliza dentro de las nuevas políticas del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, nosotros tenemos que ir como decanos a hacer el debate, no sé, en el Consejo Académico, en Tesorería o con el Consejo Superior para que se aumente el presupuesto para esta facultad. ¿Por qué? Por el impacto y la posibilidad que tiene del apoyo y el impacto social que nosotros damos a nivel del mundo rural, a nivel de agricultura, a nivel de la alimentación. Por ende, a nivel interno podríamos hacer eso. Por el otro lado, también hay que hacer gestión con las instituciones o con instituciones del gobierno que generan políticas o herramientas de bienestar a nivel de la cultura, a nivel de educación, a nivel de deporte. Eso podría ser. Y eso es una función del profesor que esté responsable de la entidad o del departamento o del programa de bienestar de cada facultad. Eso podría ser una otra posibilidad. Y es importante que miremos bienestar no como un asistencialismo, porque a veces decimos no, que no, sino que es que los estudiantes tienen que apropiarse de los recursos públicos para que les garantice muchas condiciones para poder estudiar. Eso es un tema importante. Bueno, ¿qué tipo de programas culturales, deportivos y creativos planea desarrollar para la prevención de adicciones? ¿Y ya no la respondí ahí? No. Creo que es la misma. Pues no. Porque eso es un tema más específico del programa de bienestar. Tendríamos que preguntarle eso, por ejemplo, a Marco Eli. Creo yo. Porque es que él es el que tiene el recurso, el que tiene la plaza, el que tiene la microgerencia. Yo le puedo echar aquí y hablar de lo divino y de lo humano, pero creo que lo respondí. Pero vuelvo y le digo si quiere. Mire, necesitamos primero fortalecer, y lo cambio por otro lado, que los estudiantes se integren. Ustedes me decían ahora que los estudiantes no están viniendo, que en la normalidad académica no vinieron. Tienen que hablarse, tienen que tener redes, tienen que tener formación. Yo fui líder estudiantil cuando estuve estudiando en la Universidad de Palmira y nosotros hacíamos grupos de estudio, que había un problema. Me acuerdo tanto que a mí me tocó en la época de Antanamocus y nosotros terminábamos clase y los 40 del curso nos poníamos a estudiar las nuevas reformas que estaban saliendo. Si no sabíamos, preguntábamos al que sabía, a los de derecho, a los de formación en asuntos de decisión. Entonces, a mí sí me parece, y una de las cosas que he percibido es que los estudiantes tienen que integrarse en más, tienen que tener más espacios de encuentro para conocerse. Pero ustedes mismos, por un lado, claro, la universidad podemos apoyar, los profesores podemos apoyar, que fue lo que decía, lo que comentaba otro. Pero nosotros también como comunidades de estudiantes con todas sus identidades étnicas, afros, indígenas, LGBTIQ+, tienen que integrarse y hacer propuestas también. Que si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Entonces, creo que por ahí podría ser. Desde luego, para hacer actividades culturales, hay muchas actividades culturales de tipo musical. Yo creo que dentro de las mismas comunidades hay grupos musicales que se pueden traer. Incluso, hasta autogestionar, si no tenemos plata en bienestar, o si tenemos, pues también se consiguen para traer grupos musicales, para hacer actividades deportivas, para hacer otro tipo de lúdicas, incluso psicológicas. Si tenemos tantas dificultades, digamos, en temas de adicción, en temas de depresión, en temas de situaciones que afectan a los jóvenes por nuestras realidades, tendríamos que pensar, rebustecer ese grupo de psicólogas y psicólogos que hay aquí. Y si es muy poco, creo que también a nivel nacional hay otros terapeutas que pueden hacer alianzas y contribuir en eso. Ok. ¿Cómo planeé implementar el programa de restaurante? Y este será un complemento como el programa del Campus a tu Mesa, o un programa con un proveedor diferente a Servi y Nutrir, como lo hacen las facultades de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano? Bueno, una de las cosas que yo veía era que el restaurante de nuestra facultad tiene algunas dificultades. Esas filas eternas preocupan, ¿verdad? Que la cantidad no es suficiente. También me comentaban mis estudiantes de mis cursos, es lo que averigüé en este periodo de anormalidad cárnica que me contaban. Que el precio es... Eso hay que entrar a regular si el tema está muy alto o si el tema de la calidad o la cantidad. Pues es preciso gestionar y hablar con los que están proveyendo esos alimentos que hagan los ajustes y los arreglos. Es parte de la negociación. Yo estoy proponiendo, estoy haciendo una propuesta de crear un restaurante para profesores, porque no lo hay, pero digamos eso es a otro nivel. Pero habría que buscar autogestión, por un lado, y buscar entidades externas. Conozco entidades externas que estarían dispuestos a hacer préstamos blandos o a contribuir o aportar, siempre y cuando sea para el bienestar de la comunidad de profesores. Si es en el caso de profesores, si es en el caso de estudiantes, en este. Para los estudiantes también hay que plantearse el tema de los bonos alimentarios. ¿Cómo podríamos aumentar bonos alimentarios en ese sentido? ¿Qué política debe adoptar la facultad para tratar los temas de violencias basadas en género? ¿Qué política? Una política que deberíamos de dar es que en cada curso, en el sílabus que tengamos, demos al menos un espacio para formación en ese tema como lo acabo de hacer. Eso fue un aprendizaje que logré en este periodo de normalidad académica. Que los profesores nos comprometamos a dar una hora de nuestro curso para sensibilizarnos frente a ese tema. Podría ser capacitaciones. También tengo entendido que hay políticas nacionales, hay expertos y expertas y funcionarios y psicólogos que pueden contribuir en eso. Se me ocurriría que sería eso. En los cuerpos de toma de decisiones y los comités, que ese tema, nos sensibilicemos frente a ese tema. ¿Verdad? Bueno, ay pero, espere que esto, qué pena. En el foro de debate, mostró un gran desconocimiento del funcionamiento de algunas partes de la facultad. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál sería su punto de partida para solventar esta falencia en una posible administración suya? Hacer equipos. Un gerente, mi padre fue gerente de una gran empresa en Cali, en el Valle del Cauca, y él, esa empresa tenía cuatro departamentos, y él no se manejaba al pie de la letra cada departamento. Es hacer equipos. Pero eso sí, hacía reuniones periódicas, y esto lo aprendí yo de un gerente que fue mi padre, hacer reuniones periódicas con su equipo, delegando y haciendo seguimiento al plan. Es que muchas veces un gerente o un decano no tiene que saberlo todo, pero sabe quién sabe hacer las empanadas. Eso es un sofisma que a veces nos han metido para no incursionar en administración. ¡Ojo! Entonces eso es importante y es un sofisma para confundirnos, y allí podría ser uno de los temas. Por supuesto, es que si los que han administrado nuestra facultad, que han llegado a ser decanos, si ese hubiera sido el requisito, ninguno había podido ser decano, ¿verdad? Porque un decano es ante todo un gestionador, un líder, y con visión de unas propuestas estratégicas. Entonces, ahí es como el tema. Entonces, si uno se reúne, la estrategia que me están preguntando, nos vamos a reunir periódicamente con el equipo de cada unidad, no sé si a través de la decisión del Consejo Académico, o un equipo técnico, o ampliar esos espacios para que podamos avanzar. Eso sí, hay que estar viendo el plan, cada uno de los diferentes componentes. Y como lo decía yo ayer, no sé si ese documento exista de planeación. Si no existe, pues es claro, todos andamos perdidos. Pero creo que si nosotros tenemos eso claro, y hay que priorizar también los problemas. Cuando uno está gestionando, cuando uno está liderando un proyecto, una empresa, una organización como esta, que es una facultad, uno tiene que priorizar los temas, porque no los puede coger todos, porque si no se vuelve uno cositero, y hacerle todo a la microgerencia, para eso hay delegación de funciones, y uno tiene que también confiar en su equipo, y saber con qué equipo va a trabajar, ¿verdad? ¿Qué piensa la política del campus a tu mesa? Que ahora se llama Unal con Soberanía Alimentaria, y abarcará toda la universidad. Me parece un excelente programa. Excelente porque ese es uno de los temas que yo trabajo. Desde mi grupo de investigación, Mío Terras, bueno, que hago yo parte, temas de proyectos de investigación que he tenido, cómo producir el alimento para la soberanía de la alimentación, para que podamos autogestionarnos, para que no dependamos de insumos. Nosotros tenemos todos los expertos técnicos en nuestra facultad, en agroecología, en horticultura, en laboratorios, y todo eso se puede hacer. El problema es cómo. Y a mí sí me parece, cuando estuve en las mesas de diálogo, hace un mes, pues se colocó esa propuesta, la cual veo muy bien, pero me fui después de allí, porque salimos al periodo de vacaciones, y yo me fui pensando, ¿cómo? ¿Cómo? Eso se hace con recursos. Se hace con dinero, se hace con insumos, pero se hace sobre todo con actores. ¿Cuáles son los responsables de eso? Decían, por lo que entendí ahí, que la Facultad de Ciencias Agrarias tiene una responsabilidad fuerte. Entonces tenemos que, ¿cuáles son los cinco o seis profesores que se van a poner las botas para venir aquí? ¿Cuáles son los semilleros, los grupos de estudiantes que se van a poner las botas todos los días? Porque eso es de todos los días, ojo. Eso no es de venir cuando yo quiero el fin de semana. No, es todos los días, porque la producción de horticultura, si el caso es de producción de vegetales para los restaurantes, si el caso es de producción con animales, es todavía más exigente. Entonces, ¿quiénes nos vamos a venir a estar aquí a las cinco de la mañana con las botas para regar? Para deshiervar, para abonar, ¿entienden? Eso es importante. Y no sé si tenemos ese compromiso. Y es un compromiso de todos. Los profesores, en primera línea, creería yo, porque somos los que conocemos del tema, nuestros estudiantes, y que esos estudiantes tengan también una flexibilidad también con su programa o sus clases. Ah, yo no puedo ir porque me tengo la clase de tal. Entonces, es un tema interesante. A mí lo que me preocupa de producir comida aquí, yo creo que nosotros la podemos producir. El tema es que los procesos administrativos nuestros son muy lentos. Y el ejemplo es Marengo. Cuando uno va a un cultivo de ciclo 1, que hay que esperar dos meses para que le den la boletica, que la firmen aquí, para poder llevar el abono. Y ya se acabó el cultivo. O sea, esos procesos, perdónenme, pero la producción agropecuaria no funciona así. Eso es otra lógica. Y yo sé que este cuestionamiento lo he hecho en Marengo cuando he ido, cuando he estado en el curso, porque es que así no funciona el mundo real. Por eso, una de las... Marengo también podría producir comida para este programa que me parece excelente. Pero si vamos a seguir con ese proceso administrativo tan lento, pues yo lo veo... Pues lo pensaría dos veces. Pero creo que como ejercicio pedagógico se podría hacer. ¿Verdad? Tenemos una... Y resulta que los únicos espacios para producir comida no es aquí. Nosotros... Me acuerdo que aquí había un programa que lideraban otros profesores de los jardines productivos en varias partes. Y que de un momento a otro esos colectivos de estudiantes en un fin de semana le arrasaron eso por una decisión de un consejo académico superior. Entonces, aquí hay más espacios donde podríamos producir maíz de clima frío, leguminosas, arvejas, nuestras... Digamos, los expertos de cultivos que tenemos nosotros en la facultad podría ser. Y con huevos la misma cosa, con gallinas la misma cosa, con ovejas allá en Marengo y con ganado. O sea, eso creo que no es problema. Me parece que lo que tenemos que apuntarle a un programa así es qué tipo de administración o de gestión para esos procesos que tienen que ver con la producción de alimentos vamos a llevar a cabo. Y entonces, si producimos comida aquí y las llevamos a los restaurantes aquí, pues hay que proveer... Mi pregunta, tenemos que hacer un plan de proveer esos permanentemente y que tengamos todos los periodos que necesitamos tomate, maíz, lechugas, ¿qué otros? Acelga, brócoli, frutales, fresa, todo lo que vemos por aquí tenemos que tener ese escalonamiento pero se necesita planeación, pero se necesitan recursos económicos para eso. Y allí es donde estaríamos nosotros dispuestos a estar aquí a las 5 de la mañana todos los días. Pregunto. Si fuera elegido decano, ¿cuál sería su plan con la zona de los invernaderos como centro de estudios transdisciplinarios? Bueno, buena pregunta porque yo ayer en el foro hice una propuesta de que esto sea un centro de investigaciones rurales, multidisciplinarios para la soberanía alimentaria. Esto que acabo de mencionar podría llevarse a cabo aquí pero resulta que aquí no lo estamos aprovechando solamente nosotros. Aquí está el IEPRI con el Aula Viva. Están una cantidad de semilleros, de colectivos reverdecer, proyectos de investigación específicos de acuerdo con el profesor que sea. Entonces hay que entrar a concertar. Me parece que el primer paso ya se está dando y es caracterizar todos estos colectivos, diferenciarlos, ver cuál es el objetivo de cada uno, asignarle un espacio con todos los protocolos correspondientes porque como les decía yo ahora, una de las dificultades que tiene este espacio es que no está regularizado. Esto no está regularizado. Yo, como les decía y yo ayer fui sincero y vuelvo y lo digo, yo no sabía que esto no estaba regularizado. En mi imaginario yo decía pues que estamos en la facultad, ¿cierto? Esto ya está. No, nos vinimos a dar cuenta porque ni siquiera el decano, ustedes vieron, sabía. Esto no estaba regularizado. ¿Y qué es eso? Que esto tiene que haber un protocolo, un mapa, unos puntos geoposicionados y que esté registrado allá en infraestructura. Mientras eso no existe, por eso fuimos vulnerables. Ahora dicen que hay un muro de contención, pero yo quiero ver ese oficio, ¿no? Porque ayer dijimos que sí, ¿verdad? Que no, miremoslo a ver porque en la universidad y en todo lo público y en toda la institucionalidad, cuando usted ve el acta, la resolución, ayer dijeron que no, pero yo no la he visto. Entonces, primer paso, hay que regularizar esto, ir a hablar allá con el CAF y bueno, muéstrame pues el mapa, muéstrame que es tantas hectáreas, las administra la facultad, tanto pedazo veterinaria y así sucesivamente y si lo vamos a administrar nosotros y nosotros podemos hablar con los demás colectivos y ponernos de acuerdo. O sea, es organización y planeación. Me parece que es el primer paso en una estrategia de este centro de investigación. Yo lo coloqué, como les decía, fue una propuesta que venimos pensando, pero centro de investigación en estudios rurales o rurales multidisciplinarios para soberanía alimentaria, puede ser. El nombre es sentarnos, debatirlo, pero eso va fluyendo, pero esto podría ser un espacio. Yo veo aquí un espacio interesante porque, pues, como muchos lo han dicho de los profesores de mi facultad, que hay, a veces se puede aprovechar este espacio para no perder tanto tiempo, que son a veces hasta tres horas para ir a Marengo y se pueden hacer cosas aquí interesantes. Bien. ¿Cuál es su posición frente a la reforma a los posgrados? ¿Le parece una reforma académica que nos conduce a la excelencia? Correcto. Eso es importante. Creo que una de las dificultades de la reforma a los posgrados es que le quita calidad porque hay reducción de muchos temas por un lado. Por el otro lado, sí tenemos que debatirlo y discutirlo. Yo como tuve la posibilidad de ir a esas asambleas, como le digo, al encuentro de profesores, ahí me pude dar cuenta cómo la Facultad de Ciencias Humanas las afecta con sus programas. Le quitaría varios programas o en medicina o incluso en algunas ingenierías. De pronto, y yo no niego eso, de pronto esta reforma en la facultad no le afecta mucho, aunque también se puede discutir eso, pero por lo que han dicho los que, el documento que me pasó ayer el profesor, que yo no conocí ese documento porque apenas salió esta semana o ayer o antier, según lo que entendí, parece que a nosotros no nos afecta, pero si es el caso de nosotros, pues tenemos que ver qué le afecta. Sé que en la calidad podría afectar porque se nombra como un consejo que va a decidir como de área curricular quiénes serían los, se centralizaría eso, eso me parecería que eso afectaría mucho porque no sabemos cómo se constituiría ese consejo para nombrar, digamos, a los que evalúan los proyectos de ustedes, los seminarios y si tendrían, digamos, la cualificación para un tema tan desconocido, incluso en el mundo de las universidades como es la problemática rural y agraria, como siempre yo lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, quienes menos conocemos del mundo rural y agrario son las personas urbanitas y muchos científico-académicos de otras disciplinas que los respeto, los admiro, pero el mundo rural y agrario tenemos que verlo desde otros enfoques. Entonces, allí vendría un problema de las multidisciplinas y un problema también de lo transdisciplinar, ¿verdad? ¿Qué propuestas tienen en torno al bienestar de los posgrados y a las políticas de acompañamiento integral que en el área de posgrados son nulas? Claro, mire, son nulas porque no hay recursos, así de sencillo, pero yo he hablado con muchos egresados y con estudiantes míos de posgrado y me dicen, mire, nosotros sabemos que a nosotros digamos, mucho bienestar que reciben los despedirados pues a ellos no se los dan, pero me dicen, pero hay otras formas de tener ciertos beneficios que nos van a ayudar, me dicen, por ejemplo, que nos apoyen con ir a foros, con ir a congresos nacionales o internacionales o tener pasantías y me decían que muchas veces saben que hay unos recursos y ustedes no pueden acceder a ellos porque la tramitología los agota o salió muy temprano, salió muy rápido. Un primer pasito, si queremos dar bienestar en este tema porque el bienestar no es solamente digamos tema de alimentación o tema de alguna actividad cultural que se podría combinar, ¿por qué no? Pero allí podríamos trabajar ese tema que los estudiantes nuestros de posgrado para ellos sería un gran bienestar porque otro de los temas es que una de las dificultades o desventajas no sé, es la nueva situación, la gran mayoría de nuestros estudiantes de posgrado trabajan, ¿no? Entonces vienen a nuestras actividades académicas y pues no tienen como tanto permanencia como de pronto tienen los de pregrado, pero eso podría ser un punto. La otra posibilidad para bienestar es buscar más becas con el ministerio de lo que era con ciencias antes, entonces con el ministerio de ciencia y tecnología podría ser, convenios internacionales, bueno, hay cuantas propuestas se quiera, pero a mí se me ocurriría inicialmente esa que menciono. Teniendo en cuenta que la matrícula de posgrados de la Facultad de Ciencias Agrarias es una de las más altas de toda la universidad a que se compromete como decano si es elegido y adicionalmente para complementar esa respuesta dentro de las mesas de posgrados una de las propuestas de los estudiantes de posgrados fue que no necesariamente tenían que bajar la matrícula pero que al menos la congelaran a pesos constantes. ¿Qué piensa esta propuesta? Bueno, pues muy chévere, es lo que quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero a nivel de la normatividad de lo público eso es muy complicado. Se puede abrir el debate, no sé a qué instancia el Consejo Superior o el Consejo Académico o aquí internamente, pero como lo decía yo ayer, presupuesto para la universidad pública, esto antes se va a encarecer más, no le digo todo, porque no hay dinero, pero sí se pueden buscar otras posibilidades, discutir, yo estoy proponiendo que la Facultad de Ciencias Agrarias tiene que darse la pela y el debate ante la instancia pertinente para que nos aumenten presupuesto, si se aumenta presupuesto una línea para ese aumento podría ser para posgrados, todo lo que es bienestar o para congelar, pero hay que hacerse esa discusión pero hasta ahora no la hemos hecho porque siempre los decanos hacen lo que el Consejo Académico diga y yo creo que es hora de hacer el debate, de ampliar, de proponer, de gestionar y no ir allá solamente como a escuchar, si uno no habla si uno no propone si uno no lleva propuestas y que a nivel organizativo los estudiantes de posgrado se involucren en esta propuesta para gestionarla, debatirla y proponerla entre todos y todas. ¿Cómo evalúa el resultado de la gestión realizada durante el periodo del actual decano? Buena pregunta, yo ayer decía en el foro que sería bueno conocer, a mí me parece que una buena política para una facultad es rendir cuentas, pues uno solamente puede evaluar cuando le muestran a uno, pero cuando uno ve la presentación del profesor ayer pues fue muy buena en infraestructura, en mejoramiento a ciertas cosas de bienestar, en foros, en todo esto. No quiero entrar a debatir pues a juzgar al profesor por lo que ha hecho o no ha hecho, pero creo que él tiene cierto reconocimiento ante un grupo de estudiantes, de profesores, como también tiene algunas observaciones que ayer lo planteaban. Creo que el tema, este tema de los invernaderos es un tema que ha faltado más 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 proactividad, más liderazgo, ¿verdad? Y otros aspectos, me parece que el profesor Luis Ernesto trabaja muy bien el tema que he visto que hemos estado como muy preocupados y es importante por el tema interno de la facultad, pero proyectar la facultad afuera, veo que allí hay como cierta debilidad, ¿verdad? Me parece que también es importante hacer el reconocimiento a los dos departamentos más, tanto al de agronomía como al de desarrollo rural, gestión y desarrollo rural y agroalimentario y involucrar más, yo creo que es importante el acercamiento a sus estamentos, al estamento profesoral más, al estamento estudiantil más, pues sí, ahorita estamos en un periodo muy interesante para nombramiento de decano y pues hay reuniones y todo eso, pero creo que en el pasado faltó ese acercamiento, ¿verdad? Por eso era que yo me atrevía a decirle profe, vote por mí para que hagamos ciertos ajustes y ciertas transformaciones. Gracias. Si perdiera la consulta y lo eligieran como decano, ¿aceptaría el nombramiento y por qué? Esa es una pregunta interesante porque aquí nunca se ha respetado eso, prueba de eso fue la profesora Dolly y los profesores Mantilla y los demás, yo sé que lo que voy a decir, es fuerte porque normativamente eso se puede y eso no lo han cambiado y pues así, ahora yo creo que el debate fuerte que se dio con el profesor Mún era porque él había ganado eso pero creo que también en esa crisis de institucionalidad se demostró que la forma como a él lo excluyeron hubo actos non santos, que eso era un tema que se discutía. Si eso ocurriera yo no le vería ningún problema porque siempre se ha hecho aquí incluso aquí también se han nombrado decanos que no han ganado la consulta lo importante es qué propuestas tiene quién ofrece ciertas transformaciones y desde luego uno no va a arrancar desde cero porque todo lo que dejó los anteriores decanos uno tiene que aprovecharlos para potenciarlos para acercar entonces a mí me parece eso si le entendí la pregunta que si no gano la consulta y no me nombran que si lo acepto pues si pasa bien si no pasa tan bien porque la norma lo permite hasta que no cambie en esa norma uno podría pues rasgarse las vestiduras y decir todo eso o sea si la norma lo permite ¿aceptaría el nombramiento sin haber ganado la consulta? es que siempre ha sido una constante aquí o dígame el caso por ejemplo del proveedor Mantilla perdió la consulta y fue rector la señora Dolly Montoya la misma cosa aquí también ha ocurrido porque eso lo define no sé pues el consejo superior entonces no le o sea hasta ahora el consejo superior es la máxima autoridad y ellos decidirían y ahí yo no puedo decidir por ellos ¿no? ok ¿acepta el uso y difusión de la imagen o el audio? totalmente de acuerdo pónganla eso sí que no me maquillé ni me eché el ocio listo gracias saludos a ti a todos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias